El fin de semana anterior con el arquitecto Gabriel Romero hablamos de la presencia de corrientes con un stand en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Conversamos ahora con uno de los escritores que va a presentar sus trabajos en ese lugar. En la Feria del Libro vamos a estar presentando las nuevas ediciones de Anangarranga. Tenemos un libro de ensayo de la profesora Erika Romina Ferrari. Además una antología de poesía de Cacho González Bedoya, el gran Cacho González Bedoya me permitió hacer una antología con los poemas que la mamá le iba juntando cuando salían publicados en el diario y luego no fueron publicados en libros. Hay algunos inéditos y bueno otros sí que salieron en libros. Es una antología bellísima, se llama La Palabra Clara. Además una antología del escritor correntino Alejandro Mauriño que hizo su obra reunida en una selección personal de sus mejores poemas a lo largo de su carrera como escritor, como poeta. Y bueno eso básicamente es lo que vamos a presentar y bueno después los otros títulos de escritores chaqueños. Editamos un poeta de Buenos Aires que se llama Daniel Samoylovich hace muy poco. Estamos coordinando un ciclo que se llama Tenemos Visita. Quizá podríamos replicar esto de vamos de visita a la feria del libro y bueno llevar todo lo que nos parece fundamental de la poesía y de la literatura correntina. Seguramente las mejores expectativas para lo que va a ser abril y mayo en Buenos Aires. Totalmente. Es una oportunidad de conocer, de aprender y de darnos a conocer también que es lo más importante, que sea un diálogo entre las provincias y bueno entre los escritores.